¡Suscríbete al canal! Totalmente, dale, por favor A esa camisa, otra vez Muy bien, calcante al lado, bien, lo importante con los 6 emociones es este movimiento y el de mirar el cuerpo, ¿vale? Un, tres, por favor Calcante al lado Y, bajo ¡Suscríbete al canal! Dale otra vez Eso es, muy bien Muchas gracias, el recto se puede hacer con la pierna izquierda, con la pierna derecha y bueno, su recto derecho, su recto izquierda Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!